Buenos días, Armando y Judit, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Contento de la oportunidad, Alex, de conversar contigo, Judit, muchas gracias. Ya, muy bien, Alex. Perfecto. Estamos con Judit Álvarez y Armando Rangel de SANAC, presentando un programa para nuestro público hispano en la Biblioteca de Newcastle, que se trata de la inclusión, ecuidad y diversidad, y vamos a hablar un poco de ello. El taller que tenemos será el viernes 14 de junio en la tarde, de cinco y media a siete de esa noche, en la Biblioteca de Newcastle. Pero, Armando, si quisieran contarnos un poquito de cómo surgió esta idea de este programa y en qué forma vamos con el trabajo del tema. Bueno, hay que decir, Alex, Judit, y también a la comunidad, que esto es parte de un proyecto más grande que iniciamos justamente este año con talleres con jóvenes, con adultos, sobre temas de liderazgo. Y algo que le quedamos a deber a la comunidad, porque así les contamos, son estas conversaciones que incluyen temas de diversidad, equidad e inclusión. Judit, sería esto la introducción a la justicia social, ¿no? Sí, ya que, como lo dijiste, hemos visto un cambio en las personas, en la comunidad. Los miembros, Alex, los que pudieron tomar este taller con nosotros, cuando lo hicimos, pudimos ver un compromiso de ellos, no solo tanto a participar, sino a colaborar dentro de la comunidad. Y, como dijo Armando, quedamos con ellos de continuar estas conversaciones, ya que son muy importantes. Perfecto. ¿Y por qué es importante tener estas conversaciones de diversidad, equidad e inclusión en este valle? Pues, ya dijo Judit una cosa, ¿no? El compromiso, las ganas de sumar. Tenemos una familia, muchas familias, pero se me viene a la mente una, que después de haber participado en esta conversación, la familia participa en los bancos de comida, papá, mamá y los hijos. Y eso me parece hermoso, porque es la forma en que vamos a construir esa justicia social. Pero además, Judit, y no sé qué opinas tú, el reconocer con su nombre las cosas que están pasando relacionados a estos temas de justicia social, de diversidad, inclusión y equidad, libera a las familias. Nos identifica de que hay que crear comunidades y la inclusión la hacemos nosotros. Por ejemplo, en el caso de Sana, todo mundo es bienvenido y lo hacemos sentir bien. Y le preguntamos, ¿cómo está? Hoy no vino tu esposa. ¿Por qué? Porque nos estamos conociendo. Y por eso es importante tener estas conversaciones. Y lo que mencionas mucho de la familia, de que está la familia entera en el banco de comida, ayudando, haciendo voluntarios. ¿Qué más relevancia tiene esta conversación dentro de la familia? A mí se me enchina la piel, Alex, de que reconozcamos que hacia adentro de la casa, hacia adentro de la familia, tenemos estas conversaciones, estamos cambiando nuestras comunidades. Porque entonces, el famoso bullying que se da entre las escuelas, lo podemos, permite, perdónenme la expresión, atajar, detener, en las puertas de nuestra casa, y no dejar que se vaya. Y por eso es tan importante, mira, Alex, yo no sé cuál es su experiencia. Llevamos a los niños a la iglesia para que tengan sus clases de catecismo o de escuela dominical, y nosotros nos vamos. Eso no funciona. Porque los niños aprenden a crear una relación con Dios, y nosotros no les ayudamos a fortalecerla. O sea, si nosotros no tenemos estas conversaciones dentro de la casa, los niños lo tienen afuera. Y los niños creen que eso es normal porque se está hablando allá afuera. Pero si en la casa hablamos de racismo, de respetar al otro, al que come diferente a nosotros, vamos a probar la comida de los otros. Entonces, ahí vamos enraizando lo que este país, lo que las comunidades necesitan. No, totalmente de acuerdo. Yo creo, para mí me gusta mucho utilizar metáforas, y como padres, el tener hijos, que sabemos que todos son bien diferentes. Unos comen más, otros comen menos, unos son bien estudiosos, y otros no tanto. Pero cómo como padres vamos a darles a cada uno de ellos lo que necesita para que pueda seguir creciendo y ser exitoso. Y esto me hace pensar de que, compararlo con el jardín. Si tenemos plantas, nuestro jardincito pueden ser unas de frutas, otras que sean de olor y árboles, y cada uno son bien diferentes. Y a todos les tenemos que dar agua, pero no todos ocupan la misma cantidad de agua. Y así que yo creo que son conceptos que, como padres, podemos entender claramente. Y como dice Armando, tener esas conversaciones con ellos para un comprendimiento más profundo, de respeto, de cómo incluimos a los demás, y pues que eso se vea reflejado fuera de nuestra escuela, dentro de nuestra, fuera de nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, y en todas las partes. Así que son temas bien importantes que, como organización, las podemos tener como miembros de una biblioteca o de sana, pero que a veces no llegan a nuestra comunidad, y que los padres necesitan tener esos conocimientos, y entenderlo de una manera que puedan ellos reflejarlo. Así que son invitados a tener esas conversaciones con nosotros. Judit, ¿te acuerdas en una de las conversaciones comunitarias, un niño hablaba de que a él le gustaría que en las, ¿cómo era? Que en las escuelas hubiera mesas redondas. Sí. Para que todos los niños, al momento de almorzar, pudiéramos platicar, pudieran platicar entre todos, y todos escuchar y volverse amigos. Pues, seguro estoy que en la casa de ese niño, la mamá habla de respetar al otro, de hacerte amigo del otro. Gracias, Alex. Perfecto. Pues, nos suena muy bien, y iba a decir que la invitación a comenzar con nosotros, con estos talleres, comienza el 14 de junio, viernes, a las cinco y media de la tarde, en la biblioteca de Newcastle. Y ya por irnos, Judit y Armando, ¿cuánto tiempo tienen tratando el tema de la diversidad? Y la última pregunta también es, ¿por qué la importancia a proponer este programa en español para los latinos y hispanos aquí en el Valle? Alex, yo estudié antropología social en la Ciudad de México, y eso me permitió entender más cómo era la dinámica de los campesinos, de los indígenas, de las personas que llegábamos a la ciudad, y cómo esto cambiaba nuestras vidas y el futuro de las comunidades. Y al llegar a Estados Unidos, yo me volvía loco con la diversidad. Podía ir a comer comida china, comida árabe, vietnamí, o sentarme con un pozole guerrerense, ¿no? Entonces, esto me ha enriquecido a mí como ser humano, y dentro de nuestras comunidades, en mi experiencia en los Estados Unidos, no hemos hablado, no hemos tenido estas conversaciones. Entonces, a veces pensamos, yo no prospero porque no le echo ganas, o no reconocemos las diferencias que hay entre nosotros como individuos y queremos generalizar. Alguien dice, si yo puedo, todos pueden. Pues sí, pero, y esa es una de las razones por las cuales tenemos esto. Como organización, hace dos años, tuvimos conversaciones entre los anglos. Eso fue hermoso. Éramos 20 familias anglos y 30 familias hispanas. Entonces, 30 familias bajo un mismo techo, teniendo estas conversaciones y todo el objetivo de cuidar a nuestros hijos. Y el resultado de esas conversaciones fue fortalecer estas conversaciones hacia dentro de la comunidad para proponerlas como, para que esto sea más que una conversación de té en la casa, ¿no? Sino que sea parte del quehacer de las comunidades. Estas conversaciones pueden transformar realmente actitudes y comportamientos. Así que eso fortalece realmente el sentido de comunidad y colaboración. Perfecto. Pues muchas gracias a ambos. Un recordatorio que estamos aquí con las bibliotecas del Condado de Garfield y Sana. Y comenzando en viernes junio 14 a las cinco y media en la biblioteca de Newcastle, comenzamos el taller de diversidad, de cuidado e inclusión. Perdóname, entiendo que se va a transmitir por Zoom, ¿verdad? La vamos a transmitir por Zoom, sí. Así que nuestros amigos que estén en cualquier parte del mundo, del estado de Colorado, pueden sumarse a estas conversaciones. Claro, mantengan la vista en ese póster. Tiene el link para el Zoom. Y el día del taller, el Zoom estará en la página de Facebook de la biblioteca. Muchas gracias, Alex. Gracias, Judit. Gracias. Gracias.